Me habían comentado también de algún equipo más, pero yo sobre todo el rayo lo veo un proyecto bueno, una afición que representa sobre todo mis valores, que es humildad y trabajo, y yo creo que es lo más importante. Bueno, yo creo que no hay que pensar en el Atleti, es una etapa nueva, tenemos hasta junio para sacar el equipo adelante, como yo creo que está siendo así, estamos haciendo un buen partido, vamos como el otro día, y no es demostrar nada a nadie, simplemente es para mí una ilusión jugar aquí, cuando me enteré del interés del rayo por mí, dije que adelante, que en el Atlético no tenía oportunidad, y aquí esperaba jugar y sentirme jugador, como no me había sentido en estos seis meses atrás. Y bueno, me dijo que había que volver a la selección, que había que tratar de volver, y eso se consigue jugando y haciéndolo bien. No, yo creo que he presionado, yo creo que, yo confío en mis posibilidades y confío en que puedo aportar a este equipo. Que ojalá pueda estar en esta convocatoria, esta semana espero entrenar a tope y a ver si el míster me lleva convocado.